Hoy tengo el gusto de presentarles a cuatro personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del primero de octubre del dos mil veinticuatro. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la cuarta transformación y que hemos trabajado con ellos, con los cuatro. Muy bien, y me da muchísimo gusto poderles presentar. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente cursa la maestría, o más bien, tiene estudios de maestría en ciencias penales y cuenta con muchos años de experiencia en el servicio público de la ciudad. Y del gobierno federal, a partir de diciembre de dos mil veinte y hasta el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, por supuesto, es la primera mujer en la historia de México en ejercer este cargo, mismo que seguirá desempeñando hasta el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de octubre a las cero horas. No tendrá descanso la secretaria. Ya será secretaria de Gobernación. Ella, para quien no conozca su currículum en el servicio público, fue coordinadora general de puertos y marina mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de julio a noviembre de dos mil veinte. Secretaria de Gobierno en los dos primeros años del gobierno que encabecé en el gobierno de la Ciudad de México. Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México. directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Y, durante el gobierno del presidente López Obrador en la Ciudad de México, fue directora general de Participación Ciudadana y también coordinadora del Gabinete del Gobierno y Seguridad Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México, en el periodo del licenciado Ebrard como jefe de gobierno. Así que tiene una vasta experiencia y hemos trabajado juntas y sé que va a desempeñar de manera excelente y con mucho profesionalismo y honestidad la Secretaría de Gobernación. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. Es licenciado en Economía... Tenían sus quinielas, ¿verdad? Es licenciado en Economía y también maestro en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra. A partir del 5 de noviembre de 2020, asumió el cargo de presidente nacional de Morena. Y en febrero de este año, lo nombré coordinador general de nuestra campaña a la presidencia de la República. Como saben, durante este periodo se ganaron y se ratificaron entre ellas 24 gobiernos estatales, ahora la mayoría calificada en el Senado y... Bueno, en la Cámara de Diputados y casi en el Senado y por supuesto la presidencia de la República. Yo sé que Mario va a desempeñar un gran papel al frente de la Secretaría de Educación, en donde van a estar algunos de los programas prioritarios que vamos a desarrollar. En 2018 se desempeñó como vocero de la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue electo diputado federal y además coordinó al Grupo Parlamentario de Morena en la primera legislatura de 2018 a 2021. En 2012 fue electo como senador de mayoría por la Ciudad de México. Cuando el gobierno del licenciado Ebrard en la Ciudad de México, él fue secretario de Educación y también secretario de Finanzas, además de otras cargos que ha tenido en el servicio público. Ariadna Montiel Reyes, ella se queda como secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Desde enero de 2022, ella se desempeña como secretaria de Bienestar. no solamente ella es una mujer honesta de grandes convicciones, sino que es de una entrega que pocas personas tienen. Poca gente sabe, porque además no es protagónica, que ahora que fue el huracán Otis, prácticamente vivió en Acapulco más de seis meses con el equipo de Bienestar. Entonces, es de una gran entrega y me siento muy orgullosa de que siga desempeñando este cargo de secretaria de Bienestar. Ella además fue subsecretaria de Bienestar del 2018 al 2022, diputada federal en la Cámara de Diputados, en la primera legislatura de Morena. en 2012 fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y es secretaria de la Comisión de Gobierno en aquella época y presidenta de la Mesa Directiva. Fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros también. Y en 2006 fue senadora suplente y viene del mismo movimiento, aunque ella es más joven. que su servidora venimos las dos del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Omar García Jarfush, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, es así. Y ha tenido diversos cursos y especialidades en distintos lugares sobre el tema de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, particularmente en la Universidad de Harvard. Y como ustedes saben, de octubre de 2019 a septiembre de 2023, se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Y además fue parte, o fue coordinador de diálogos por la transformación en el eje de seguridad. Y como ustedes saben, en este periodo, mientras fui jefa de gobierno con el equipo de trabajo en donde estuvo Omar y al mismo tiempo la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, logramos una disminución histórica de 50% en los delitos de alto impacto y 50% en homicidios y 60% en los delitos de alto impacto. El día de ayer me comentaron que a veces es muy difícil hacerles preguntas cuando salimos de este recinto. Entonces, tomamos la decisión de que cada uno de ellos pueda expresarles su sentir sobre este cargo que van a desempeñar. encargo principalmente que es un encargo que nos hace el pueblo de México y palabras sobre la importancia de estas secretarías. Entonces, le vamos a dar primero la palabra a quien se desempeñará como secretaria de Gobernación. Gracias, Rosicel. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes saludar a mis compañera y compañeros de equipo agradecerle a usted presidenta electa Claudia Sheyma Umpardo la confianza para formar parte del gabinete de su gobierno. Un gobierno que construirá el segundo piso de la transformación de México. Es un privilegio caminar a su lado como primera mujer presidenta en la historia de nuestro país con usted llegamos todas juntas abuelas madres e hijas. Una alta responsabilidad como la que me confía ahora requiere un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas. Siempre, siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices claro que usted nos marque desde la presidencia. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro presidenta Claudia Sheinbaum que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer. me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Aprendimos del mejor. Estoy segura que bajo su mandato daremos buenos resultados porque usted recibe un importante legado del presidente Andrés Manuel López Obrador una sólida base que hará posible avanzar en la transformación del país siempre con apego a lo que establece la carta magna para actuar con justicia y con respeto a los derechos humanos. seguiremos haciendo historia muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de quien ha sido designada secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes Muy buenos días primero que nada agradecerle a la presidenta electa la confianza que deposita en nosotros para seguir llevando la conducción de la política de bienestar de los programas de bienestar y también agradezco al señor presidente que estos seis años me ha permitido estar al servicio del pueblo en su más sentida necesidad en el México profundo en el que hemos enfocado nuestros principales objetivos tenemos un gran reto seguir combatiendo la pobreza pero también encontramos el cómo hacerlo y los programas de bienestar tendrán larga vida continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña el apoyo a las mujeres de 60 años es una reivindicación al trabajo de las mujeres y que mejor que sea conducido por nuestra primera presidenta mujer en México nos sentimos las mujeres muy orgullosas de que ella sea nuestra próxima presidenta y me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de ayudar a las mujeres con este nuevo programa decir que hay una ruta de fortalecimiento para que los programas sean derechos la reforma constitucional que está planteada pretende que los programas sembrando vida producción para el bienestar el apoyo a los pescadores la entrega de los fertilizantes y ahora como lo ha planteado el día de ayer la próxima presidenta el programa de apoyo a las mujeres mayores de 60 años agradecida de esta oportunidad de continuar con esta labor que ha sido la más importante de nuestra carrera política y profesional pero quiero decir que esta tarea la hemos logrado muchos compañeros y compañeras que en el territorio trabajan todos los días para hacer llegar los programas de bienestar hasta el último rincón del país así que muchísimas gracias doctora por esta gran oportunidad y como siempre estaremos dispuestas y dispuestos a servir a la nación para consolidar nuestro hermoso ideal que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias muchas gracias a continuación escucharemos al próximo secretario de educación pública Mario Delgado Carrillo muchas gracias buenos días buenas tardes primero que nada agradecerle a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum por la enorme confianza y responsabilidad que deposita en mí para ser secretario de educación ella con una vocación universitaria y que le ha dado a su programa de gobierno un peso muy importante a la educación me honra doblemente que me haya seleccionado para encargarme de estas tareas hace tres semanas apenas me encontré en un joven pues ya no tan joven en el elevador de unas oficinas sobre reforma y me preguntó tú eres Mario Delgado si si oye te quiero dar las gracias yo por qué si porque hace algunos años yo estaba a punto de dejar mis estudios de preparatorio y tuve la oportunidad de tener una beca la beca prepa si pude seguir estudiando ahora soy abogado y trabajo en uno de los despachos más prominentes del país no hay nada más apasionante que trabajar en la educación porque es la posibilidad de cambiar destinos de cambiar vidas por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y le agradezco profundamente la oportunidad hay temas muy claros que ha fijado la presidente electa sobre educación primero decirle a los maestros y maestras que vamos a ser sus aliados que le reconocemos su papel protagónico en la educación y vamos a seguir muy de cerca este diálogo que ha emprendido el presidente de la república para resolver algunas agendas pendientes como el tema de las jubilaciones del Issste y también el caso de la UCCAM la doctora Sheinbaum ha manifestado estar en favor de que se solucionan esos dos problemas por supuesto ahora el gobierno está a cargo de ello segundo la doctora ha planteado un programa de becas a partir de la experiencia de mi beca para empezar en la Ciudad de México en preescolar primaria y secundaria el objetivo va a ser beneficiar a 21 millones de estudiantes y se va a arrancar desde el 2025 con casi 6 millones de estudiantes en secundaria y año con año se van a ir incrementando los beneficiarios hasta llegar a los 21 millones ayer nuestra presidenta electa presentó ya el texto de reforma a la constitución para que se convierta en un derecho beca universal para los estudiantes de preescolar primaria secundaria y educación media superior que ya existe con las becas Benito Juárez otra propuesta sin duda vamos a seguir apoyando la nueva escuela mexicana este modelo educativo que el gobierno actual se atrevió a proponer a cambiar para darle una ruta diferente a la educación en el país tenemos que fortalecerlos tenemos que trabajar en ese modelo de la nueva escuela mexicana la escuela es nuestra por primera vez en muchos años se hizo una inversión significativa en mejorar las condiciones de las escuelas la doctora Sheinbaum ha dicho que se va a continuar con ese programa y se va a iniciar también el horario extendido para que los niños y las niñas tengan acceso a clases de cultura y artes la educación media superior representa uno de los grandes retos ahí se define muchas veces el futuro de las y los jóvenes la presidenta electa me ha dado instrucciones de que revisemos todos los modelos que hay actualmente de media superior revisar también las condiciones en las que trabajan los maestros en este nivel educativo y que se construyan las preparatorias que hagan falta para que ningún estudiante que quiera estudiar la preparatoria se quede sin la posibilidad de hacerlo y que esto nos lleve a terminar con la famosa prueba del comipems que todas y todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer y además que tengan su beca en educación superior vamos a tener una colaboración muy estrecha con la nueva secretaría de ciencia que dirige la doctora Rosaura Ruiz se va a tener como prioridad garantizar la gratuidad gratuidad en la educación superior vamos también apoyar en la creación de las dos nuevas universidades la Rosario Castellano y la Universidad de la Salud que recaerán principalmente en la Secretaría de Ciencia y generar espacios adicionales en educación superior serán las líneas de trabajo iniciales que ha marcado nuestra Presidenta electa pero muchísimas gracias por esta oportunidad saludo a mis compañeros compañeras de gabinete muchas gracias muchas gracias y ahora escuchemos al próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch con su permiso Presidenta electa Claudia Sheinbaum compañeras y compañeros del próximo gabinete también saludamos a los medios de comunicación primero agradecer mucho la confianza de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum la confianza depositada en mí y en el equipo que tengo el honor de encabezar para formar parte de este equipo tan extraordinario que bajo su liderazgo trabajará con todo el esfuerzo y compromiso para consolidar la cuarta transformación de nuestro país es un verdadero honor ser parte de este momento histórico donde México tendrá la primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente cuenta con la legitimidad y el respaldo de más de 35 millones de votos de mexicanas y mexicanos que eligieron la esperanza por encima de una campaña que promovía el miedo vamos a responder vamos a responder a esa confianza que nos brindaron con trabajo absoluto y con resultados por encima de cualquier interés personal tenemos una misión crucial que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte más seguro más justo más próspero para todos trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la secretaría de la defensa nacional con la secretaría de marina la instrucción de nuestra presidenta electa es clara el fortalecimiento de la guardia nacional que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la secretaría de la defensa nacional en coordinación con la secretaría de la defensa nacional y la secretaría de marina instituciones que siempre siempre han velado por el bienestar de los mexicanos trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país pero también con las 32 entidades federativas ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos de asumir todos trabajaremos en absoluta coordinación con los estados con la defensa con la marina también fortaleceremos las capacidades de inteligencia e investigación del estado mexicano principalmente a través del centro nacional de inteligencia bajo la conducción de la secretaría de seguridad agradezco nuevamente a la presidenta electa por esta oportunidad de servir a mi país estamos listos para asumir esta responsabilidad es muy grato además contar con el apoyo y respaldo de mis compañeras y compañeros con quien ya he tenido el honor de trabajar en otras ocasiones muchas gracias muchas gracias vamos a cerrar este evento de presentación con la fotografía conmemorativa de este anuncio vamos a cerrar vamos a cerrar Esa es la imagen de estas nuevas designaciones del equipo de gobierno 2024-2030 de la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Agradecemos a todas y a todos su presencia y su difusión. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, Presidenta. Buen día y hasta la próxima. En Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En la SEP, Mario Delgado. Y en Seguridad, Omar García Jarfush. Quedarán pendientes entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5. 5 nombramientos por lo que estamos viendo aquí en esta imagen que se darán a conocer dentro de 8 días, amigos y amigas. Pues así las cosas. Estaremos compartiendo, por supuesto, las fotografías que se van a conocer más adelante. Y cuéntanos qué opinas de esta designación que se dio el día de hoy. Agradecemos tu preferencia y también te invitamos a las redes sociales porque un México informado siempre es un México mejor. Porque tengas bonito jueves. Hasta la próxima.